¿Ustedes han condenado los tantos asesinatos que han habido en nuestro país? Nosotros lamentamos la situación que ha pasado en Nicaragua, ¿verdad? Y creemos que Dios es un Dios de misericordia y que Dios se apiade de todos aquellos que no van en el camino de Él. ¿No han condenado a ustedes como iglesias evangélicas porque se les ha visto un poco pasivo, por ejemplo, en cuanto a las detenciones ilegales? Las iglesias de Nicaragua han estado con tante ayuno y oración. Han estado apoyando en las comunidades al pueblo, han estado las iglesias, han estado abiertas. Ha habido toda una solidaridad del pueblo con el pueblo en la situación que estamos viviendo. ¿No se han manifestado por los presos políticos, por tantos jóvenes que también están emigrando por la situación del país? Yo creo que en ese momento vamos a tener una reunión para hacer una cuestión ya... ¿No condenan ustedes estos hechos? ¿Cómo no? Nosotros no estamos de acuerdo con eso. ¿Qué le dirían al gobierno entonces y a la Policía Nacional? No, es que nosotros, nosotros lo que estamos, lo que estamos nosotros haciendo en este momento es por la paz. ¿No condenan entonces? ¿No les duele tantos jóvenes que están emigrando y que están siendo detenidos ilegalmente? No, espérate, 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 espérate. Mira, nosotros estamos en una situación en que de un lado hay y del otro lado hay. Hay una cantidad de 158, 59. Entonces, ¿quién habla por ello? Yo creo que tenemos que ser aquí bien justos en esto. ¿En cuanto a los detenidos no se... No, ya eso le toca, verdad, a los tribunales que son los que están al frente de esto. ¿No creen ustedes que son ilegales estas detenciones? Yo creo que eso lo tiene que decir, verdad, el Ministerio Público. Yo no tengo la información. ¿Como iglesia? Como iglesia nosotros pedimos justicia y paz. ¿Están con el gobierno ustedes? Nosotros estamos con las autoridades que son puestas por Dios. Dicen las Sagradas Escrituras, verdad, que Dios pone a las autoridades y que tenemos que tener en eminencia a las personas que están y respetar en este gobierno. Dios pone y Dios quita. ¿Esto quiere decir que le han dado la espalda al pueblo? No necesariamente. Ese es tu punto de vista. No, no es mi punto de vista, es lo que dice el pueblo. Bueno, ya he cortado. Ok, gracias.